¡Hola gente! Aquí estamos en Fallout 4, en esta quincea parte y bueno, nos toca buscar al Cazasins, así que vamos directamente a radio y se llaman de Cazasins. Vale, antes de empezar, un saludo para mi compañero Juanjo, que le están encantando la serie, así que un saludo tío, eres un grande. Y vamos. No sé si encontraré rápido el sitio. No sé si tengo por ahí, a ver. Recarga, recarga. Sí, sí, sí. ¡Ay, pero! ¿Cómo he podido fallar eso? Recarga, recarga, recarga. Esperemos que lo sea. ¿Qué? El gol, pues... Pues a mi que era... Esto, en serio. Vale. No, hostia, pues a mi que era esto. Vamos a darle el rodeo rápido. Sígueme. Grintage Genetics. Aquí es. ¡Lol! ¡Qué rápido! Vale, vamos a mirar el mapa. Bueno, y vamos a quitar esto, por favor. Mapa. Ya lo hemos localizado, ¿no? Pues voy a ir en vuelta a Demon City. Para comprar municiones. Aunque sean pocas, pero... Algo, porque si no estamos un poco jodidos. Ah, estaba bebiéndote. Uf. Ojo. 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 En verdad, si tuviese un Stealth Boy, a lo mejor cogía el de las municiones y le quitaba todo lo que tuviese. Vale. Si no está el tío este. Detectado. Nada. No se puede, pues... Tenemos las escobas de oferta. Oh, no. Espere. Mi programación me dice que nunca tenemos ofertas. Además, igual debería comprar en otra parte. No ve. Negociar. Pues voy a echar un vistazo. Oh, genial. Pues como siempre, armas, atuendo, ayuda, otros, chatarra, munición. No tiene munición de escopeta. Uf. Estamos un poco jodidos. Bueno, eso... Es que aquí no está el modo de espera. Así que vamos a casa de Valentin a dormir un momento. A ver. ¿Cómo que va un dueño? Si Valentin es mi compañero, podría dormir ahí, ¿no? Se me parece que llegue a... Un dueño. Vamos a probar. Ah, no puedo hacer eso llevando nuestra hermodura. Pues no salimos. Ah, y aquí no puedo hacer la hermodura. Ahora. Con hermodura de hielo. No te dejes... Por nada. A Sanctuary. A la vez nos parecemos más. Y que lo digas. Cada vez te he hecho más máquina. Pues... A Sanctuary. En verdad es una pena, pero... Es que... A ver qué armas tenemos. Y si tenemos armas suficientes. Tenemos dos balas. Cero, veinte, cuatro, dos, dos. Papá me dice que no hable con extraño. Pues no me hable. Disparas a la gente, señor. Y lo va a decir que lo haces. Claro, dispara a gente como tu padre. Compras nocturnas. Todos los artículos concebibles que puedan. Pues voy a echar un vistazo. ¿Todo lo que... No creo que haya cambiado la tienda. ¿Van a echar? No. Pues... Nuncola de fusión no nos hace falta. La munición gamma es para... Para esto, para la arma gamma. Que no es que se mueva la que digamos. Pues... Cero de fusión es lo que usaba... Vale. Vamos a empezar a venderle basura. Porque si no... Solo tiene un valor de 16. No, y que asco. La alianza es que tiene valor de 82. Pero hay otro... Bueno, esto es algo que es un robot. Pero después hay mercaderes que te la compran súper caro. Vamos, te dan un pastón. A ver... ¿En serio? Yo esto no lo he encontrado uso. Así que... Vamos a venderlo. Y aún no me llega el dinero. Mierda. Pues tengo una pistola de 10 milímetros aquí. Yo no voy a parar, ¿no? Pero ya está. Nos hemos quedado con tres chapas. Pero por lo menos... Tiene algo de munición. Yo creo que con eso podremos ir tirando. Pero yo creo que... Después de encontrar al cazasins... Va a tocar... Otra vez secundaria y subir de nivel... Porque aún... Me falta por andar, ¿eh? Si nivel 15 casi 16... Yo he llegado con mi otra partida al 26 directamente. Es decir, he llegado 10 niveles por encima... Con francotiradores y demás. Nos hace falta ya arma. Nos hace falta algo de armadura. Vamos que... Vamos... Vamos a algo más. ¿Y qué más? Compañero... Annie Valentine... Que de verdad nos viene muy bien... Ya que voy a dejar de subirme... Lo que sería... Eh... Hack. Es decir, voy a hackear. Y solo voy a subirme cerrajería y lo demás. Y que Valentine se ocupe de... Los... Terminales. Así terminamos antes. Mucho antes. Además que podemos mandarlo a él de cabeza. Lo pueden tirar que no se muere. Y podemos... Después le da un estimulante o nos esperamos y se levanta. Así que... Está todo perfecto. En mi plan. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir a otro sitio que hasta que no lo tengamos no voy a decir que si no va a ser un spoiler. Y ya de ahí... Secundarias. Mucha secundaria. Vamos a ir a otro sitio que hasta que no lo tengamos no voy a decir que si no va a ser un spoiler. No sé... live para lanzallamas. Dios mío. Que me... Que me de eso en una papelera. Y de agachados. Ya que... A lo mejor... Hay algunos enemigos pulgando o lo que sea. Y... Puede alentar a todo el mundo. Y después por salvo. Vale. Vale. Estoy buscando munición que no encuentro Muy bien Munición Nada, nada, nada No, pues ya Voy a ir por aquí Me ha dado una basada de Frank, ¿verdad? ¿Qué hay más? Me está dando como peños tirados ahí No debería Un segundo Que no volvemos Bueno, ya estamos aquí Creo que ya se ha arreglado A ver, inventario Ayuda Ahí tiene Ahora se va a abrir esto Sí, señor ¿Qué pasa, llamado? ¿A cuántos nos enfrentamos? Cadáver Yo sé que tengo dos niveles acumulados Pero, no sé, no Ahora mismo no me apetece subirme niveles Permisión Bueno, espera Voy a ir a buscar Y la tejera ha apuntado a nuestro lado Vale Ah, boom Tu último error Asomar la cabeza Quita, va lenta No te digo nada Creo que era el último A ver Una Se bate Sí, sí Sí, sí Te voy a dar el estimulante Es mirar a la cabeza del otro Todo despejado Plonead las escaleras de los pasillos Si no lo habéis hecho ya Te has metido en un lío ¿Me encuentras bien? ¡Uf! Aquí, última bala De revolver de que no A ver Acentrar química De verdad Yo espero que los DLCs cuando los saquen De verdad Pongan Para crear munición En serio Bueno, cuéntenos todos vengan También Contacto perdido con los sectores 2 y 4 Se puede decir que estoy jugando una en la recámara Muy bien A ver A ver A ver A ver, venga Espera, espera Afecta Sí A ver A ver A ver Chapa Tu recuera No, chapa No, chapa A ver Como siempre Más ganzúa Venga Bien Bien ¿Para limpiar esto? Habría que buscar a alguien dispuesto a ensuciarse las manos Que que lo digas Vale No, no, no No, no No, no 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 A ver Si tenía algún comando o algo O no Muy bien Pues Sigamos Nada Chapa Introduce el cuero para el pecho Vale Chapa Pues Para ello estamos ya cerca del caza Shints Esa es la de Kelo. Hora extra para que refrigeren. Coña. Quiero que no habría tanta peña. Con la fusión. Solo me han dejado el pecho y cabeza. A ver... Helps tiene cero. Music cero. Caves nada, ¿no? Oye, veré lo que puedo hacer. A ver, espera. ¿Podrías desbloquear ese terminal? Cuenta con ello. A ver. Eso es. Creo que será para quitar toda la torreta, ¿no? Será la torreta o desactivar. ¿Qué? Vuelta! Vuelta! Cuenta con 21. Unión. 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 ¿Has oído? ¡Vamos! 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 Diciendo a ver quién tiene el mejor repertorio de armas. Venga. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Vamos! 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 Chapa... y bala frente. El cazazín va detrás de la chica. Que los sobrevivientes no van al pivo de armas de inmediato. ¡Es una orden! A ver... ¡Vamos! Por ahora no hay nadie. Por ahora no. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡Ah! Tiene el mismo aspecto que la ultima vez. No, pues, Valentin, ¿donde estas, amigo mio? Oye, necesitas algo? Eh, pero... Deberíamos haber hecho esa parte del control como mas intuitiva, ¿no, amigo mio? No, es que, a ver... A ver si es que tiene que estar cerca para que reaccionen, que se... Pues quieres correr, eh? ¡Move! ¡Que puta parsimonia! Oye, soy todo oídos. A ver que puedes hacer. No, tío... Es para hoy, por favor. A ver... Bingo. Cabra de trampa... ...totras de la caja fuerte. Debloquear cerradura y ya está, perfecto. Bala, munición, cepillo, pan. Mírala seas tú quien lo lleve. Recarga... ... ... ... ... ... que hagan su munición. Ah, es que va a este enemigo a la legendaria. A ver... Bien, cero de fusión... Estimulante... Y... Cuerta de la mano, devuelvo un 10% de daño... Cuerpo... Cuerpo sufrir a la cara. Vamos a hacerlo, más bien para guardarlo, por si acaso. Porque a mi útil no me es. Bueno... A ver... Valente, tú quedas ahí, ¿no? Venga, cúbreme. Eso... el ninjutsu... ¿Habéis visto? Todos tus compañeros son ninjas que tienen este transporte. Au... Ya no, sin querer. Vale, sí. Vámonos. Creo que ahora tienes que esperarte a que no te estuviese dando un foco. Será imposible piratearlo. ¿Qué más imposible? Atención. Venga, adelante. Ven aquí. Hecho. Venga. Necesito las habilidades. Buen plan. Es que... Ah... Lo único... Que se salva es... Eso, que es muy bueno para... Hay unas subrutinas muy trabajadas. Para desbloquear las cosas en los terminales. No. 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 Lo tengo. Bien. Atención. ¿Puedo hacer algo por ti? No. Ahora mismo no. Es que una vez que viene a pechar munición. Así que venga. Abre. No. Aquí hay que echar bien. Ah, vale. Núcleos de fusión. Por lo menos, mira. Eso que nos llevamos. Bueno. Si he avanzado, ahora loco puedo. Sesión. Solo tienen uno. Mornings. Cero. Vale. Oye. Escucha. Hackea ese teléfono. Ni siquiera ahí parado. En plan ahí putado. ¿Será, cabrón? Vale. Abre. Las defensas estándar siguen activas. Eso significa... Abierto de par en par. ¿Cuál es el plan? Oye, en la puerta. Mentats. Otro grupo de fusión. Que siguen siendo útiles. Tu ensayo... Nada, ¿no? Pues nada. Si veníamos por aquí arriba. Seguimos subiendo. Ya encontrábamos a Cazasins. Así que... Nada, bueno. No me conozco la contraseña. Te digo la verdad. Yo diría que no es así. Dios. Por favor. No, por favor. No tienes por qué hacerlo. Y se ha agarrado. Está ahí. Títulos como él está en mi poste. No puedes. Ten artists que están en mi casa. Si tú quieres�를 de la granja. No tienes que Seiten de su monkeys. Como tu puedes utilizar. Atención. Entonces empieza a Beckham. No te quedaría que en mi poste. ¿Puedo desbloquear ese terminal? Puedo hacerlo A ver, unas metas A ver, abrir puerta ¿Puedo desbloquear ese terminal? ¿Puedo desbloquear ese terminal? A esto Pues me han dado un poco por culo ya a las puertas y me voy a subir porque estoy ya un poco cableado Una cerveza green, botella de cerveza ¿Crees que te diga? La cerveza es cerveza, sigue oliendo, esta buena Vamos a hacer un guardado rápido por si acaso Aquí no había nada Ah, bueno, teníamos para con él ¿Has venido a por la Synth? ¿Qué Synth? Si no has venido a por la Synth, es que has venido a por mí ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Quiero lo que hay en tu cabeza Pues no voy a dártelo Este será tu último baile ¿Qué más? ¿El cabrón tiene? ¿Qué más? ¿El cabrón tiene? Eh, como este video tiene esto... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué más? ¿Qué pasa que... No, no, no mas, padre En serio, no me voy a dar más armas Ya, bueno, me acabo pegando las puñas, pero... Una granada. Tengo ahora al perro del vecino ladrando. No me aseguro que le estais doliendo. Ay, tiene un mal la granada, muy bien. Yo he matado a alguno de esos, que mal. Coño, coño ya muere. Muere, 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 coño. Este es el uniforme de Casasins, pero no está tan guay como hombre. Chapa, munición. No. Y me lo voy a hacer. Me vendría bien que me echaras una mano. Bueno, Casasins quería matar a Casasins que hay aquí. Él, él merecía morir. Tú también. Sé que no has venido por mí, pero no puedo salir. Sola no. Voy a tener que confiar en que me ayudes. Seguramente no deberías. Probablemente no pensarías igual. Supongo que no me queda más remedio. Parece que ya has encontrado la contraseña. Úsala para desbloquear el terminal y abrir la puerta. La abrimos y la matamos, ¿no? Si vas a matarme, hazlo de una vez. Venga, vamos a dejarlo vivir. Vamos a abrir la puerta a la tía. Ah, coño, ¿no ha abierto la puerta? ¿En serio? ¿Se le ha dado o no? Ah, vale. Me habría saltado eso. Vale, esa. Eh... Por aquí suena que hay un terminal. Eso han dicho. Para poder abrir esa puerta. Y... Yo... Quiero entrar. Así que... Esta ya ha terminado, ¿no? Vale. Punto de puerta. Debloquear puerta. A ver... Ah, y te saca... Es que... Yo quería que abría algo en plan guay. Como mucha munición, armadura... Que sea algún cómic para mejorar nuestras estadísticas de forma permanente. Bueno, ya va quedándole poco... A esta parte. A ver... A ver... Honestidad... El lanzallamas. Que es un arma de mierda. Por lo que yo tuve... Fue una patata. Dios, qué guay. ¿Cómo ha aguantado aquí un sitio como este? Necesito un puto traidor. Lo mandan a GoodNaple. Venga. A ver, ¿cuánto es GoodNaple? Mola un montón. Te puedes tirar de súper alto. Cae en plan de, bueno, otro día normal en la Commonwealth. GoodNaple. El lugar más decadente de la Commonwealth. Hostia, mira, aquí deben vender munición. Hola. Te garantizo que todo sirve para herir, mutilar o matar, según tu criterio. Menos yo. Yo solo mato cuando quiero. ¿Qué máquina? Necesito unos minutillos para ojear. Un arma para cada ocasión. Munición. Dame... Alma de la fiesta. Causa 50% de daño a los humanos. Hijo de puta. Chatarra, munición. Calibre 50. Ah, cartucho de copeda. Cuatrocientas cincuenta. Cuatrocientas cincuenta. Falman. Eh, puesta láser. ¿Cuánto dan por esto? Valor 16. No, da un valor de mierda. Atuendo. No. Puesta montar 28. Joder, tío. Dan una mierda por nada. Cuatrocientas cincuenta. Cuatrocientas cincuenta. Es que, en la arma no hay nada interesante. A ver. Esta es 21. Tengo otra que quita más. Después de que la alianza aquí dan una mierda. Que si se la vende a un humano, por la alianza te dan, no sé, doscientos cincuenta por ahí. Otros. Vive y ama. Treinta y tres. Dos, 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 dos. Ochenta y dos. Por inhibidor cibernético del dolor. Hecho. Horquilla... Gro... Gro... Groknak. O Groknak. No, en serio. Pues... Nada. Con lo que nos de... Vamos a comprarle los cartuchos de escopeta. Sí. Vamos a venderle... A ver... Si me tengo algo por ahí que pueda vender. Es cuando me gusta Scorpio. Y esta pistola. Pues... Perfecto, ¿no? Sí. Pues ya está. Ya puedo volver a usar el almuerzo de escopeta. Es como la podríamos haber llamado. Vale. Tenemos que hablar con Amalia, creo que se llamaba, ¿no? Bien. A ver... A ver... Ayuda a Virgil. Ayuda a Virgil. Sabe como entrar al instituto. Pero necesito un código de un chip de caza-sins. Un chip de caza-sins. Y ahora al perro del vecino. Dios. Por desgracia no puedo ayudarte. Ha trabajado con muchos chips. Pero nunca con un caza-sins. No sé que hace ese chip. Y mucho menos como descodificarlo. Pero... El... 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 Bueno. Ya estamos aquí. Trabajé con un grupo que... Bueno. Son los únicos que conozco que podrían burlar la seguridad del instituto. Se llaman El Ferrocarril. El Ferrocarril. El Ferrocarril. Ayudan a los sims a escapar del instituto. No sé quiénes son. Normalmente se presenta uno de sus agentes con alguien que necesita nuevos recuerdos. Uno de ellos me dio una frase en clave. Dijo que me ayudaría a encontrarlos en una situación de emergencia. Sigue el Freedom Trail. Los encontraré. Los encontraré. Buena suerte. Lamento que lo que tengo sea tan críptico. Pero espero que puedas apañártelas sobre la marcha. ¡Dios! Pues, bueno, como siempre, si te ha gustado, podéis dejar un like. Si te doy también, es que le puedo gustar, pasárselo. Si te he podido ayudar, también. Y si te dejan que ver uno de mis vídeos, suscríbete y sube vídeos cada dos días, más o menos. Si, bueno, hasta... Joder, salguta. Te calles Bueno, hasta la próxima